¡Suscríbete al canal! Es muy difícil conseguir allá personal para que te ayude. Y eso que hay tanta gente de afuera, ¿no? Sí, pero se hace complicado porque la gente es medio que se acomoda y no quiere trabajar, como en todos lados. Qué increíble. ¿Qué es universal eso que no quieren trabajar? No, no quieren. Sin embargo, los gallegos que venían acá laburaban como bestias, hicieron el país, tanto los italianos. Un chico chiquito y no, él se arregla muy bien, pero nosotras, viste, que llevamos los bolsos con los chicos, es un bolso inmenso, nunca encontramos nada. Yo cuando nació Taina, era difícil, no encontraba nada, nunca. Y él tiene un bolso chiquito donde tiene los pañales, todo lo tiene. Estás organizado. Sí, muy organizado. Ah, muy organizado. Y si no, no se muere, pobre. Lo cambia en dos minutos, lo tiene todo. ¿Ah, sí? ¿Y te vas a venir a vivir a Argentina, Marcelo? Sí, ahora sí. Qué onda. Ella no quiere ir para allá, así que yo tengo que venir para acá. Sí, pues yo también vivo acá hace 32 años y también es bueno tener una familia así porque, qué sé yo, hace poquito falleció mi mamá, hace dos meses, falleció mi mamá y bueno, falleció mi mamá, mi hermano, mi padre, me quedé solita. Ay, lógico, mirá cómo Dios te dio una familia fabulosa, nueva, qué impresionante, ¿no? Me quedé con mi hija sola, las dos, porque, viste, todos parientes muy grandes fallecieron, entonces nos quedamos solitas. Y ahora te da un marido, que vos querías... Un marido, sucede. Bueno, todavía no te casaste, pero se van a casar. No sé si él querrá, qué sé yo, pobre. Por ahí lo estoy poniendo en un compromiso. No, es un proyecto. ¿Es un proyecto? Es un proyecto. No, es un proyecto.